Willie Adames disparó un home run de tres carreras para llegar a 30 vuelacercas en la campaña, respaldando la faena de Brandon Woodruff, quien condujo el sábado a los cerveceros de Milwaukee hacia una victoria de 4-1 sobre los Yankees de Nueva York. Aaron Hoodge bateó de 3-1 con un doble y un boleto por Nueva York, para seguir en 57 cuadrangulares. Hoodge permaneció a cuatro bambinazos de igualar el récord de la Liga Americana, que es de 61 y fue establecido por Roger Maris. El encuentro incluyó una jugada extraña en el tercer inning, cuando el primera base de los Yankees, Marwin González, fue golpeado en el casco por un tiro del catcher puertorriqueño Víctor Caratini, mientras estaba parado en la caja de bateo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!